Soy estudiante del último año de la carrera de licenciatura en bioquímica. La carrera es una carrera bellísima que consta de 41 materias y la realización de unas prácticas bioquímicas, dentro de las cuales se realiza un trabajo final para su conclusión. Estas materias están organizadas en los primeros años en un ciclo básico que incluye las materias que nos van a dar la base de nuestra formación, como son las químicas, las matemáticas, las físicas, para pasar luego a las materias más biológicas, en donde vemos las bioquímicas, anatomía, fisiología, y para concluir, en la última etapa de la carrera, con por ahí materias que tienen más que ver con la clínica, como pueden ser virología, hematología, inmunología, parasitología, etc. La tarea del bioquímico es muy amplia. Se puede optar por realizar la dirección técnica de laboratorios y realizar análisis tanto clínicos, microbiológicos u otros, que contribuyan al diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades. También se puede optar por realizar tareas de dirección técnica de laboratorio y realizar análisis bromatológicos y toxicológicos. También se puede actuar en los bancos de sangre, realizar tareas de auditoría y gestión de calidad. Y también se puede desenvolver en el área forense, química legal y sanidad ambiental. Una de las posibilidades que tenemos para formarnos en el ámbito hospitalario es la realización de una residencia en bioquímica clínica, la cual tiene una duración de tres años. Durante la misma realizamos rotaciones por distintos sectores del laboratorio, como hematología, endocrinología, microbiología, entre otros. Y a su vez realizamos guardias en el laboratorio de urgencias. Esto nos da las herramientas para que en un futuro nos podamos desempeñar en cualquier laboratorio de análisis clínicos, tanto público como privado. Nuestro rol es fundamental en el diagnóstico de distintas patologías, en la toma de decisiones clínicas y en el seguimiento de los pacientes. Nuestra carrera también nos permite poder trabajar en el área de la industria, ya sea produciendo reactivos de diagnóstico, materiales biomédicos, productos farmacéuticos, biotecnológicos y alimentarios. Por otra parte, también nos permite desempeñarnos en el área de la investigación, ya sea con fines científicos y de salud, y también poder trabajar en el área académica y de docencia. Bueno, este contexto de pandemia pone de manifiesto muy fuertemente el trabajo de los bioquímicos y bioquímicas y de otros actores del sistema de salud. Nos muestra las distintas facetas de la formación en acción, tanto en los laboratorios que están investigando para conocer mejor este virus, como en los laboratorios en donde se está haciendo diagnóstico, o en aquellos lugares en donde se realizan las tomas de decisiones en términos de salud pública que nos permiten encarar esta pandemia, así como en la producción de, por ejemplo, las vacunas y otros medicamentos que se pueden utilizar para combatir la enfermedad. En todos esos equipos, que son equipos interdisciplinarios, hay un bioquímico, una bioquímica. Por último, les queríamos decir que confíen en ustedes mismos y que no se paralicen si les dicen que la carrera es muy difícil. Es cuestión de intentarlo y ser perseverantes. No le vamos a negar que es una carrera que lleva mucho tiempo y dedicación, tanto en horas de cursada como en horas de estudio en casa, pero si realmente les gusta, vale la pena. Gracias. 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 Gracias.